Si es algo, si es algo, si es algo, ¡sab了! No sabes ni que tome de cara,주는 eso ¡Como ya vamos al miles de abril! P cocaine la Allания ¡Pero la pelota! Se besa la cabeza Se besa la cabeza Se besa la cabeza Darle al palo, chale Vamos Vale, va a empezar Alex Porque es el experto aquí del fútbol Venga, let's go Viva el clit Viva, Viva, Viva Street Cuidado, cuidado que le va a dar, eh, al palo Soy el niño polla El niño polla A la primera, eh, Alex A la primera Venga, venga ¡Vamos! ¡Co-co-co-co-derecha! ¡Ooooh! ¡A la primera! ¡A la puta primera! Para las imágenes de Roger El excompañero de pizza del rubio ¡Ja, ja, ja! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Ande! ¡Casi, casi, casi! Ha llegado mi momento Me presento ¡One shot! ¡Una opportunity! ¡One opportunity! ¿Quién pavos se aclamenta a la primera? ¡Eso, eso... ¡Doscientos! ¿Doscientos? ¡Doscientos pavos! ¡Doscientos pavos! It was at this moment that he knew He fucked up ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡200 pavos! ¡Ja, ja, ja! ¡I'm so fresh, you can suck my ass! ¡Doscientos! ¡Keyma se ha ido! ¡Pero yo lo sustituyo! ¡Ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Bong, plong, plong! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Dos mío! ¡Directo desde el Papúa, Nueva Guinea! ¡Directo desde el Papúa, Nueva Guinea! ¡Directo! ¡Vamos! ¡Otra mierda! A ver, a ver, a ver... Héroe What the hell What the hell The world The best, best shot It's the best Is the best shot Tienes dos tiros ahí, tienes dos tiros, Majel Uno de esos entra Vamos Vamos a por ti, Majel Vamos a por ti, Majel ¡Dios! ¡Tan cerca! ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¡Albertito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No ha sonado! ¡No ha sonado! ¡Directo a Pochinki, eh! ¡Directo a Pochinki! ¡Ojo! ¡No, Chinchinki! ¡Controles en alternativo! ¡Controles en alternativo, adorado! ¡En alternativo! Cuidado, cuida con la bola Cuidado con la bola Oh 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 ¡Alto el latido! Venga va Albertito No, no, no Se piensa que va a cartas, ¿eh? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Una co**! ¡Una co**! Estamos ante un futbolista excepcional Preguntaba si es el mejor Es difícil decir quién es el mejor Siempre hay muchos jugadores que están a un grandísimo nivel Todos queremos ser siempre el mejor Y eso de una cierta forma es bueno tanto para mí, para él y para el futbol también Lo ha pasado, lo ha pasado Un minuto de la isla ¡Suscríbete y dale a like si quieres! ¡Suscríbete y dale a like si quieres! ¡Un millón de likes! ¡Un millón de likes! ¡Un millón de likes! ¡Se va, se va, se va!